Con tan solo nueve años, Leandro estará llevando el nombre de Barranca Bermeja a un torneo panamericano de BMX en la ciudad de Bogotá. Voy a ir a correr a un panamericano en Bogotá. Luego de un año de espera, tras haber tenido una lesión en su pierna, Leandro vuelve a competir y con ello conseguir su clasificación en esta competencia. Se clasificó porque corrió torneos nacionales que fue primero en Ubaté y luego en Ibagué, pasando a la final. Y para poder ir al torneo panamericano, él tiene que hacer cierta cantidad de puntos y él se clasificó para poder ir al panamericano. Lograrlo no ha sido fácil, por esto su mamá pide colaboración para que su hijo pueda ir a competir en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Bogotá. Ya que el niño se clasificó para ir al torneo panamericano, pues es de gran ayuda de ustedes los barranqueños, si lo pueden colaborar a él para que él pueda ir al torneo panamericano. Muchas gracias. Se espera que este joven deportista pueda lograr las ayudas solicitadas para cumplir su sueño de seguir creciendo en este deporte que tanto le apasiona.